La separación de él fue porque teníamos nuestra hija, entonces nosotros pensamos, acá en Nicaragua es muy dura la vida, entonces él pensó, como él tiene nacionalidad panameña, él es panameño, su papá vive allá, su mamá en Costa Rica, entonces él pensó viajar allá, a trabajar y tener una mejor vida para poder hacer nuestro hogar, pero se fue y yo perdí comunicación con él, ya ni con mi suegra, cambiaron de número y ya él no me podía comunicar, entonces después ya perdimos la comunicación ocho años, que ya no sabíamos nada de él, incluso una vez anduvimos con la niña en internet y me dice, mamá me dice, vamos, me dice a internet y tal vez sabemos algo de mi papá y anduvimos, ella ponía el nombre de él y lo buscaba, decía ella tal vez, tal vez tiene una cuenta de correo o algo, ella buscaba a las tías y no, tampoco no podíamos encontrar, cuando nos dimos cuenta de que el por qué él no aparecía era porque él estaba detenido en Panamá, por medio de la Cruz Roja Internacional, pues que le habían ayudado y que habían podido entrar a la cárcel, él había tenido la dicha de poder expresar su sentimiento y de poder decir de que sus familiares estaban en Nicaragua y que no sabían nada de, él no sabía nada de nosotros. Primeramente recibimos, verdad, el mensaje, luego fuimos a buscar la dirección que nos habían enviado y anduvimos en diferentes lugares, fuimos en un lugar, luego nos dijeron de que era por ahí, encontramos a una Fátima, pero al final no era ella, cuando ya le dijimos el nombre del señor que enviaba la correspondencia, luego nos mandaron a otro lugar y volvimos a ir a preguntar por ahí, no conocían nada, pero así venimos, dándole seguimiento hasta que logramos dar con la casa. Cuando vinieron a la Cruz Roja, bueno, me sentí asustada porque era la primera vez que habían venido y me dijeron que traían una noticia sobre mi papá, una carta que él me mandaba de allá y de ahí me di cuenta que él ya estaba bien. Me quedé impresionada porque jamás sabía que era de eso. Le mandé una pequeñita carta que sí, nosotros no teníamos que perdonarlo, verdad, porque él se fue a trabajar y perdimos totalmente la comunicación, pero que lo íbamos a estar esperando. Después, este, por medio de él, este, él llamó, cuando le llegó la carta que nosotros le mandamos, este, como ahí iba mi número, el número de ella, entonces él llamó a su hermana y le dio los números de nosotros, entonces nos empezamos a contactar, ella se empezó a contactar con su tía, este, con mi suegra, por medio de ustedes y después de él y entonces ya tenemos comunicación con mi suegra, con las tías, incluso este, ella tenía unas primitas en Managua y gracias a Dios todo eso ha salido a relucir, ya ella se va a encontrar con su prima.